En los últimos días se obligaron a suspender diferentes actividades en el norte del país, actividades ganaderas, así lo destacó Otto Fernández. Nosotros teníamos dos ferias, una en Salto, otra en Artigas, que le hemos pospuesto el caso de Parada Farinha para el próximo 6 de junio, y local La Charqueada el día 8, justamente por un exceso de agua, por inundaciones, las caminerías vienen bastante deterioradas por esa misma situación. Y fundamentalmente también el hecho de que, bueno, los campos se han venido recomponiendo, más allá del agua, hay campos muy empastados, los ganados vienen hasta el momento con muy buen estado corporal, creo que ha sido un año de buen procreo de terneros, con buenos índices de producción de terneros, indudablemente el hecho de que el ganado gordo haya repuntado 15, 20 centavos en estas últimas semanas, lo vemos con muy buenos ojos y mucha expectativa para adelante, ya que no son tanto los corrales que están completos a este momento para la posafra que se viene. ¿Y aparta hoy en día el ganado gordo en esa zona? No, sigue apareciendo, este ha sido un año muy bueno, hay categorías que no están comprendidas dentro de la invernada, pero la gente en ese ahogo financiero que se tiene en estos últimos tiempos, muchas veces va echando mano de esos ganados, pero los ganados todavía siguen apareciendo, no en grandes cantidades, pero hay ganados que se han preparado mucho más tempranamente y hay categorías de animales nuevos que han llegado a una escala de kilos que permiten ser embarcados dentro de la demanda que tiene la industria. ¡Gracias!